Nos veremos en la zona del coronel inmaculado y te dirá con dulzura, hijo mío te espero Ven y toma tu corona, que para ti yo la he guardado Porque merece la pena, merece la pena Que siga luchando y hasta llegar a la mesa Que merece la pena, merece la pena Que siga luchando y hasta llegar a la mesa Te jurará tus lágrimas y señas que te ha matado un sol Nos veremos en la zona del coronel inmaculado Y te dirá con dulzura, hijo mío te espero Ven y toma tu corona, que para ti yo la he guardado Porque merece la pena, merece la pena Que siga luchando y hasta llegar a la mesa Porque merece la pena, merece la pena Que siga luchando y hasta llegar a la mesa Porque la vida es de tu amigo De que no puedo vivir Sobre el miedo a lo que ha de venir Porque que caiga la noche Sin todo tu mirada Velando por mí Ya me irás de buscar en el mundo Lo que solo encuentro en ti En ti La, 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 la